¿Qué es jerarquía y carisma? Fundamentalmente. Cuando Cristo se iba, estoy citando los últimos tiempos de Cristo después de la Pascua, que son los nuestros. Ya he dicho que cuando se iba, dijo, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Cosa que no hay que olvidar. Cristo quiere los tiempos y quiere navegar con nosotros en el tiempo hacia lo nuevo que estamos esperando todavía. Y segundo, cuando se iba también dijo, yo me voy al Padre, cuando esté en él, os mandaré el Espíritu. Esto se llama carisma, jarisma, significa la presencia del Espíritu. Os mandaré el Espíritu y él os va a enseñar todas las cosas. Importante expresión. O sea que Cristo se iba y no lo había enseñado todo. Hay gente que sabe tanto que dice que sabe todo lo que Cristo enseñó. Y que una vez que uno sabe todo lo que Cristo enseñó, ya lo sabe todo. Pues Cristo se fue diciendo, no acabáis de tener el bachillerato todavía. Vendrá el Espíritu, haréis la selectividad, a ver si la superáis. Y la selectividad dura todavía, estamos sentados en el examen de selectividad. Este es el Espíritu. El Espíritu vendrá del Padre. Y él os va a enseñar todas las cosas. Pero justamente el Espíritu es la presencia de Dios en el tiempo. Esto quiere decir que el Espíritu, que es la presencia de Dios en el tiempo, éste nos enseña todas las cosas a lo largo del tiempo. ¿Cuándo acabará su labor el Espíritu? ¿El día de Pentecostés? No, la empezó. ¿En el Vaticano primero? No. ¿Segundo? No. ¿Cuándo? Al final de los tiempos también. Cristo tradujo que Él está con nosotros hasta el final de los tiempos. Esto significa que hasta el final de los tiempos tendremos nosotros la presencia del Espíritu, el cual, en la medida en que el tiempo camina, nos va enseñando las cosas. Cosas que el año pasado no sabíamos, hoy las sabemos. Cosas que hoy sabemos, dentro de diez años, las tendremos que re-explicar de otra manera, quizá opuesta a la que hemos enseñado hoy, la presencia del Espíritu. Esto quiere decir, en síntesis y sin ofender, que aquellos que siempre dicen lo mismo, no tienen el Espíritu con ellos. Casi nada, nada, nada. El Espíritu va enseñando constantemente historia. Luego, aquellos que no enseñan constantemente, o sea, que siempre repiten lo mismo, no tienen el Espíritu. Y desde luego, yo apelo a cualquier saber de ustedes, ¿no? Para decir siempre lo mismo, ¿qué falta hace el Espíritu? Basta aprenderlo de memoria. Para no decir lo mismo, hace falta el Espíritu. Para eso hace falta el Espíritu. Si las cosas son recientes claves, pero si esto es humano, eso, esto, si el fondo de esto es humano, la dimensión del tiempo es el hombre. Y en ese tiempo medido por el hombre está Cristo, o está su Espíritu, enseñando constantemente. Por esto el Espíritu es el que va enseñando cosas nuevas. Y al dictado del Espíritu es cuando la Iglesia va aprendiendo cosas. Pues vamos a ver. Se ha dicho, lo facilito, que la historia de la Iglesia, otra vez el caminar de la Iglesia hacia lo nuevo, oscila entre un sí y un no, otra vez diferente, entre la jerarquía y el carisma. Toma, ¿qué es jerarquía? La esclerosis, toma. ¿Qué es carisma? La libertad. Esto se llama simplificar. Esto es, pero, pero ayuda, ayuda. El carisma es la presencia del Espíritu, desde luego. Y una presencia del Espíritu de tal categoría que San Pablo decía, las primeras iglesias cristianas, no extingáis, extinguere, en latín en griego significa apagar una luz. Bueno, extinguir una luz, no, apagar. No apaguéis el Espíritu. Está muy bien dicho, no apaguéis. El Espíritu es una vela, una candela que brilla y que te ilumina el recinto. Y San Pablo dice, como soples, te quedas oscuras, ¿eh? No apaguéis el Espíritu. Eso se llama carisma. Bueno, lo que pasa es que hay, hace dos mil años que la jerarquía sopla sobre la candela. Y San Pablo dice, no lo apaguéis. Claro, a veces tienen tino y hace como el niño que va, sopla y la candela titubea, titila. A ver si la apagó. Y a veces la apagan, y a veces no. Y por lo menos así, un poco en juego de sombras, vemos y entrevemos las cosas. Ahora dejemos la broma. La broma vale porque obliga a pensar. Hay una contraposición. Es un sí y un no. En la historia sí muchas veces se presenta como contradicción. Quiero recordar, para los que no conozcan la historia de la iglesia, que la jerarquía, la jerarquía como tal, digamos, la estructura jerárquica de la iglesia aparece en San Ignacio de Antioquía por primera vez. San Ignacio de Antioquía, la capital de Lorontes, sobre Lorontes, la capital de Siria de entonces, ahora ya no, ahora es de Damasco. San Ignacio fue el segundo obispo de Antioquía después de San Pedro. Por tanto, está, es discípulo de los apóstoles, de San Juan concretamente. Y San Ignacio fue llevado, prisionero, ya tenía más de 100 años, a Roma, donde al final lo mataron. San Ignacio escribe una serie de cartas y en ellas nos dice que la jerarquía, y concretamente los obispos y los diáconos, son los representantes de Cristo en la iglesia. Es la primera vez que aparece esta expresión. Digamos, a finales del siglo I, él murió alrededor del año 107. Antes de San Ignacio, la jerarquía es muy curiosa. Esto lo ha estudiado Daniel U, muy largo, incluso la terminología de diáconos, apóstoles, apóstolos, y significa los enviados, maestros, no queda muy clara. Una jerarquía ordenada tal como la tenemos hoy, no es de los tiempos apostólicos. Esto es cierto. Sin embargo, tenemos un texto de San Mateo 16, 18, donde Cristo un día se reunía con unos discípulos y estaba Pedro y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya ustedes saben el diálogo. Y al final Pedro se les cuelga, sin saber de dónde, porque es una confesión de fe mayor que él. Digo, tú eres el hijo de Dios vivo. Y Cristo se quedó una pieza y dice, Pedro, esto no te lo ha enseñado la escuela, ¿eh? Ni tu padre ni tu madre te lo han enseñado. Tú has hablado por boca de Dios. Esto te lo ha revelado mi padre que está en el cielo. Como si Cristo se maravilla. Este parece tonto. Tiene los callos de pescador. Sí, mire lo que ha dicho. Pues sí, Pedro, esto no lo has aprendido en la escuela. Y ahora, en paralelo, lo digo en paralelo porque este texto, 16, 18, durante 400 años ha sido discutido. Los protestantes han dicho que no es, no es palabra de Jesús, y desde luego que lo metieron, es una interpolación en el Evangelio de San Mateo. Hoy sabemos, sobre todo a través de Jeremías, que era protestante, que este texto no solamente es de San Mateo y de Jesús, sino que todo el contexto está elaborado en situaciones ternarias para llegar a esta conclusión. O sea, que el texto es auténtico, para sorpresa nuestra. Así que una vez que Cristo ha dicho, tú eres el hijo de Dios vivo, y Cristo dice, esto te lo han contado allá arriba, tú, esto no lo sabías, ¿eh? Y ahora contesta a él en paralelo, y yo te digo, fíjese, esto te lo ha dicho a ti mi padre, y yo a ti te digo, Cristo te pone al lado del padre, como siempre hacía una revelación. La misma autoridad que a ti te ha dicho que yo soy el hijo de Dios vivo, ahora, con esta misma autoridad yo te digo a ti, igual que el padre, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con lo cual, pues a través de San Mateo de 16 y 18 tenemos la primera jerarquía. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, esto de la jerarquía hay que tener cuidado porque Jesucristo se refería al apuntar a esta piedra. Él le cambió el nombre, se llamaba Simón, hijo de Conás, y él le llamó Petra. Petra, que en griego es Petra como en latín, piedra. Tú eres una piedra, que fa, en griego, en hebreo. Pues esta piedra, yo te cambio el nombre, los hebreos llaman las cosas por su nombre, o el nombre de las cosas es la esencia de las cosas. Yo te digo que tú eres una piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esta piedra? San Agustín lo comenta muy bien. La confesión de fe de Pedro. El hecho de que tú hayas adivinado que yo soy el hijo de Dios, hace que tú seas una piedra sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Traduzcamos. La iglesia de Jesús está edificada sobre el hecho de que Pedro ha dicho que él es el hijo de Dios. O sea, todo aquel que dice que es, que Cristo es hijo de Dios, está siendo la misma piedra que fue Pedro, y en esta piedra, en esta afirmación, se apoya la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, como digo, parece que Pedro tiene algún atributo de primacía o de jerarquía. ¿Para qué instituye Jesucristo la jerarquía? La jerarquía es la dirección o la organización, digamos, el gobierno de la iglesia. Todavía hoy la jerarquía es el Papa, los obispos y los sacerdotes, el gobierno de la iglesia. La jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que la jerarquía de alguna forma es, de alguna forma no, en la mejor de las formas, lo que pasa es que muchas veces no lo es, en la mejor de las formas la jerarquía es aquella realidad querida por Jesucristo para evitar la degradación de la iglesia. Eso es todo. La iglesia, apenas nacida, tiende a rebajarse. ¿Quiénes son los que la apuntalan para que no se degrade? La jerarquía. Con lo cual, así como en el nivel humano, la resistencia, la oposición humana a la degradación se llama esclerosis, así también la jerarquía, que es la oposición a la degradación, tiende a la esclerosis. Evidentemente, es lo que le toca. Es lo que le toca. La jerarquía debe ser esclerótica. Por si alguno lo duda, que la mire. La jerarquía debe ser esclerótica. Son puntales. Son puntales. Sí, sí, ya diré algo más. Pero lo que hemos de hacer es pensar. La jerarquía es la solución que Cristo inventó para la degradación. Muy bien. La iglesia envejece y para que al envejecer no se derrumbe como un puente romano en piedras desordenadas, Cristo le pone unos puntales que son la jerarquía. Una jerarquía que al ser del tiempo, en cada tiempo, pues es apta para apuntalar la degradación. ¿Carisma qué es? Si la jerarquía es el gobierno y el gobierno es en realidad lo que sostiene lo humano para que no envejezca o para que al envejecer se siga manteniendo, como las tuberías del anciano en la cama, ¿el carisma qué es? El carisma es lo contrario. También inventado por Jesucristo, y que San Pablo decía, y no lo apaguéis jamás, es lo contrario. Es justamente la vida del cuerpo que se degrada. Es la parte positiva. Un cuerpo que se degrada, por mucho que se degrade, vive. Y vive esplendorosamente. Un niño de 14 años es un cuerpo que se degrada, pero que esplendor de vida tiene. Esto es el carisma. ¿Qué es el carisma? Un niño de 14 años es un cuerpo que se degrada, pero que se degrada, 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 Gracias.